Bien, estamos con el presidente del bloque oficialista, presidente del bloque Juntos, doctor Raúl Rinaldi. Bueno, muy buenas noches. Bueno, acaba de finalizar una sesión más del año. Primero, buenas noches, Martín. Gracias por estar, como siempre, acá en las sesiones del Consejo. Y sí, una nueva sesión, tranquila, si bien hubo temas políticos en el medio, fue como nos tenemos acostumbrados, sesiones realmente tranquilas, con cierto debate, pero con tranquilidad. Demasiado tranquilo, demasiado tranquilo. Pensamos que por ahí este año, con las nuevas incorporaciones, por ahí iba a ser un poquito más candente, ¿no? Yo creo que todavía no, porque todavía estamos lejos de los periodos electorales y como hoy está todo en construcción a nivel nacional, a nivel provincial, y menos a nivel local, entonces hoy por hoy está todo stand-by, digamos. Doctor, ¿alguno de los puntos por ahí más revelantes? Hubo varios, pero bueno, hay puntos por ahí que afectan directamente al vecino. Hay puntos que por ahí son más que nada, son expresiones. Sí, correcto. Yo creo que un tema que se trajo, uno de los primeros temas que se trató, fue esta creación de un departamento de tránsito, un departamento de control de tránsito, esto fue un tema que se discutió dentro del gabinete y sé que es un tema que le importa mucho al Ejecutivo, ya que nosotros fuimos los que llevamos adelante la ley o la ordenanza de tránsito y somos los primeros en intentar lograr que se cumpla correctamente. Es difícil, todos estamos de acuerdo que los pueblos tienen su propia idiosincrasia, cada uno que le toque una multa se cree perseguido, mientras al otro no le hacen nada. Esto parece como el fútbol, cada vez que le cobran un penal a favor de River, todo el resto cree que es favorecido o perjudicado el resto. También estoy convencido de crear un cuerpo de inspectores, teniendo 4, 5, 6 localidades a cuales controlar, a cuales además no solo no sirve un solo inspector, sino que debería haber mínimamente 2 o 3 inspectores por pueblo, no los podemos sacar a caminar por las calles, a controlar en pleno invierno los caminos, las rutas, los lugares, por lo tanto, hay que dotarlos de movilidad, no sé qué es un tema complejo, costoso, útil por supuesto, pero siempre hay que evaluar costos y beneficios en cada actividad, ya que al final de cuentas recae en el contribuyente todo gasto que haga la municipalidad, termina cayendo sobre las espaldas de los contribuyentes en un momento de la Argentina bastante complejo como para seguir incorporando gente al municipio. Y algo que dijo el concejal Noval es sobre que había gente, creo también que no cualquiera está o debiera estar capacitado para llevar adelante con conocimiento esta ordenanza, para cobrar multa, para ser ecuánime, para tener comprensión, para toda una temática que tiene que ver con perseguir a aquel que de alguna manera incumple con esta ordenanza. Es bastante complejo, pero bueno, siempre esto debe ser analizado y puesto en consideración. ¿La iniciativa por ahí de liberar un poco también la policía es buena? Sí, es bueno. También yo he estado en alguna reunión con el jefe de seguridad, con Nicanor Espinosa, y él ha tomado este tema como muy importante, ya que además se entrelaza en el control de tránsito y la seguridad de los pueblos, ya que la policía controla las rutas de ingreso, controla el movimiento de gente, y esto también tiene que ver con la seguridad delictiva. Vos sabés que se han llevado un montón de procedimientos, y esto tiene que ver con controlar los autos, controlar quién deambula, quién cumple o incumple algún tipo de ordenanza. Así que hay un compromiso muy formal de la policía en trabajar en esto, y entiendo que es sobrecargarla, pero me parece que lo están haciendo muy bien, y hoy se está viendo eso. Bien, doctor. Doctor, ¿algún otro punto que por ahí le haya parecido uno de los más relevantes? Yo no sé si relevante. Se trajo al tapete el tema de la seguridad menstrual. Es un tema realmente que está destacado, como lo dijo el proyecto, la Revolución Mundial de la Salud, la Revolución Panamericana de la Salud, como un derecho fundamental de las mujeres o de las personas menstruantes, como se usa la palabra nueva, uno supone que son mujeres, aunque también hoy con el tema transgénero pueden llegar a ser otro tipo de situaciones. Pero lo primero que se me ocurre plantear, que es una situación donde nos interpela la situación de cómo está este país. Generalmente estas ideas son pensadas para los países pobres, los países donde la persona que trabaja no puede, hoy estamos planteando que la gente que no puede comprar una toallita higiénica o le lleva, como dijo el proyecto, el 20 o el 30% de su ingreso. Esto habla de cómo ha caído el ingreso, a dónde ha sido sumergida la Argentina, como para que hoy se plante seriamente el subsidio de este tipo de aparatos. Sí acuerdo plenamente con el tema del impacto ambiental que genera la fabricación y el descarte de todos estos productos y creo que desde ese punto de vista el uso de reciclables es muy importante. Y tercero, que se mezcló en el medio, tiene que ver con el uso de glifosato que ahí yo ya me perdí en este proyecto y que de alguna manera me entremezcló las cosas. Pero bueno, yo creo que es valedero discutirlo, es valedero traerlo en el tapete y darnos cuenta que este es un tema complejo en una Argentina que se ha empobrecido y que hoy los colegios, como yo planteé en un momento, que en los colegios tenemos que estar planteando este tipo de situaciones como un hecho relevante que no puede ser subsanado en los domicilios, en las casas. Bien, hace un tiempo, sacándolo por ahí de la sesión de hoy, tuvieron un encuentro con autoridades por ahí o funcionarios del gobierno municipal donde se le explicó o sí, si de alguna forma se detalló lo que iba a ser el código de ordenamiento urbano. Bueno, ¿cuál es tu postura ante este proyecto que seguramente va a llevar tiempo y obviamente va a llevar mucho tiempo para poder, digamos, implementarlo? Correcto. Dos temas con respecto a la situación. Fuimos informados por los autores de este proyecto, Carolina Burgos y Leo Raez, la parte general del tema, sobre todo lo ateniente a cómo fueron discriminados los espacios y cómo iban a ser diseñados el futuro de los pueblos respecto al crecimiento y asociándolo esto a los servicios que se necesitan y cómo evitar o no lograr que cualquiera se instale en cualquier lado, cualquiera construya en cualquier lado. Creo que queda, antes de poder sentarse, que fue un planteo que se hizo aquí adentro, es tratar la temática impositiva fiscal que conlleva este tipo de proyecto. Por lo tanto, creemos que nos debemos esta reunión con las autoridades que tienen a cabo, legales y tributarias del municipio, para que nos aclaren cómo van a ser manejados los terrenos, los terrenos baldíos, los terrenos que hoy están puestos en valor en función de qué van a ser, hacia dónde van a ir los pueblos y hacia dónde no van a ir los pueblos. Esto genera una discriminación. Qué lugares van a ser industriales, otros no industriales. Qué lugares van a ser mixtos y en dónde no se va a poder construir. Así que esto conlleva un perjuicio para alguno, un beneficio para otro. Y bueno, creo que este consejo tiene que ser informado antes de dar un dictamen. Gracias, doctor. Gracias, doctor.